Música Quisiera lentamente desfrenar Mi sangre toda verde en la novieza Para poderte demostrar Que más no se puede amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos así ven Así que viene el cielo y el mar Griegos cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdida en mi soledad Sombras nada más Anariciendo mis manos Sombras nada más En el temblor de Dios Pudo ser feliz Y estoy en mi vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El paisaje está mordiendo De este trago sin vida Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más En el de tu alma y mi amor Música Que triste fue tu presencia y el nascido Que tristes fueron tus lágrimas y tu voz Música 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 Y estoy en mi vida, muriendo, y entre lágrimas viviendo, en el paisán tan abriendo, te estrellas y miras, sombras y nada más, entre tu vida y mi vida, sombras y nada más, entre tu alma y mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás? ¿En una nevera?